¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? En esta ocasión vamos a ver este atomizador nano que limpia y desinfecta de una manera muy efectiva. Bueno, vamos a hacer el unboxing, vamos a ver las partes que lo componen y también les dejaré los links con la información necesaria para que ustedes conozcan un poquito más de esto que es la pistola inalámbrica de nanovapor, ¿no? Y bueno, para utilizarla se recomienda que se utilice sanitizante, ¿verdad? Ya que los productos que tienen una mayor densidad pueden llegar a tapar los conductos de esta pistola, así que por lo tanto les recomendaríamos que fuera un líquido adecuado para este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Por aquí estamos viendo lo que son las especificaciones, el peso, el tiempo de uso, el tiempo de carga que es de dos horas y cuánto nos cabe en esta botellita que es bastante, la verdad es bastante, casi un litro, 800 mililitros entonces, bueno, nos va a durar un buen porque acuérdense que pues el chiste de estas cuestiones es que aprovechan bastante el líquido que nosotros le ponemos en ese recipiente bueno, la pistola pues es bastante sencilla, fácil de usar y muy muy sencilla de llenar, ¿no? Nada más tenemos que desenroscar el envase este que trae y bueno, echar el líquido ¿no? Nada más en el caso específico del líquido que aquí yo les voy a mostrar es una cuarta parte de ese líquido y tres cuartas partes de agua así tiene que ir ajá para que tenga pues un funcionamiento correcto ¿de acuerdo? entonces, bueno ya dijimos pues que vamos a necesitar ese sanitizante o desinfectante ajá porque bueno, la pistola es de nanovapor y utiliza calor para pulverizar el líquido por lo que es importante no usar desinfectantes o sanitizantes con gran densidad ¿verdad? porque entonces no puede hacer su chamba ¿de acuerdo? aquí nos recomiendan lo que son la base de sales cuaternarias o compuestos cítricos ¿no? que eso pudiera ser una muy buena opción los hay en diferentes marcas ya repito yo dejaré el link o los links más bien con la información necesaria al respecto de no solamente del fabricante de esta pistola sino de diferentes pistolas de nanovapor ¿no? para que ustedes tengan varias opciones esta que están viendo aquí está funcionando bastante, bastante bien no nos ha dado ninguna situación y por eso es que la estamos recomendando pero por ahí en el mercado hay algunas otras más ¿de acuerdo? bueno ¿cómo es que funciona esto? estas pistolas calientan el líquido hasta incluso 122 grados ¿no? algo así 120, 125 para después sacarlo en forma de vapor y con eso logran llegar a áreas muy difíciles de alcanzar ¿no? por ejemplo para un trapo que tengamos por ahí pues va a ser difícil que lleguemos a determinados lugares y con esto pues vamos a tener la seguridad de que estamos abarcando pues aquellos lugares que sean difíciles de difícil acceso ¿no? difícil llegar bueno en esta parte estamos también viendo su cargador su cargador que el cual pues es un cargador realmente normal no tiene nada especial pero por cualquier cosa aquí dejamos las especificaciones para que en su caso ustedes las tomen muy en cuenta y pues ojalá que no lleguen lleguen a perderlo o alguna situación por el estilo pero si se llegara a dar pues tengan la especificación exacta de este cargador y puedan comprar uno que sea 100% compatible con esta pistola de nanovapor ¿de acuerdo? bueno entonces en cuanto al uso es bastante sencillo es bastante sencillo únicamente pues es este dirigirla a la zona que queremos sanitizar y presionar ustedes van a ver la luz azul ahorita en unos momentos más lo vamos a ver en el video y aquí estamos viendo el sanitizante y desinfectante ¿no? aquí lo estamos viendo ya les digo en este caso pues van a tener ustedes que rebajarlo con una cuarta parte de este líquido de los amigos de BioGuardian que ya saben estará por aquí el link para que puedan ver más información acerca de este líquido ¿no? y este bueno viene con su tapa trae aparte internamente otra tapa son dos las que trae para evitar precisamente que vaya a haber algún tipo de fuga con el líquido ¿no? entonces viene perfectamente sellado digamos ok y aquí ya estamos viendo pues la pistola estamos viendo el recipiente donde vamos a a poner este líquido ya les digo vamos a tratar de hacerlo de la manera que ellos nos comentan ¿no? con un cuarto de este sanitizante y lo demás de agua más o menos por ahí donde estoy señalándoles por ahí sería la cuestión ok y aquí lo tenemos entonces ya listo para que nosotros hagamos nuestra mezcla que es les digo algo bastante bastante sencillo y bueno también dejaré un link de alguna otra marca que puede serles bastante útil en la parte de limpieza y sanitización de superficies así que les recomiendo les recomiendo que se den una vuelta en la descripción trataré también de dejárselos en un comentario para que tengan toda esa información a la mano mis amigos bueno ahí más o menos es irle calculando si ustedes tienen algún recipiente ya ven que hay recipientes o jarras que vienen marcadas bueno estaría más que perfecto porque así la dejarían exactamente a lo que estamos pidiendo que es una cuarta parte de este desinfectante con tres cuartas partes de agua ¿de acuerdo? bueno entonces así quedaría como ven pues la pistola está bastante portable ¿verdad? no es tanto como un pequeño atomizador ¿no? ya ven que hay algunos que son como como un perfume ¿no? esto no es tanto así es un poquito más este estorbosa digamos pero también pues obviamente le dura mucho más el líquido al ser un recipiente bastante más grande ¿de acuerdo? bueno aquí entonces ya procedemos a rellenar este este envase ¿ok? para que nos quede a lo que nosotros necesitamos y entonces si ya poder utilizar esta pistola ¿verdad? y poder sanitizar todas nuestras superficies en este caso para evitar algún tipo de cuestión ¿no? estar por ahí muy atentos a lo que es poder desinfectar y sanitizar ¿no? bueno mis amigos ya saben toda la información va a estar entonces por aquí en esta parte pues ya únicamente lo estoy cerrando hay que tener cuidado que nos quede cerradito nada más al llegue ¿verdad? para que este quede bien no se nos pueda llegar en un momento dado a zafar pero tampoco que la forcemos demasiado porque eso también puede llegar a dañar la rosca con la que va pues aquí puesto este este envase ¿no? entonces bueno ahí está mis amigos este es el producto que quería presentarles algo muy importante para que estén ustedes pues muy atentos ahorita que estamos con esta situación y puedan sanitizar pues los diferentes lugares donde anden ustedes su auto o no alguna otra superficie donde lo crean necesario y bueno mis amigos pues me despido soy el Rubens y estoy en instagram como Rubens T.T pero ustedes ustedes ya se la saben dejen su like y nos estamos viendo entonces en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!